... Durante muchos años ha existido en México y en todos los rincones de la República como Quintana Roo una pequeña idea, una pequeña idea que cambia la vida de muchas mujeres de manera permanente y es la decisión de cuándo poderse realizar la oclusión tubaria y bilateral. Esto, en pocas palabras, es la ligadura de las trompas de falopio. Muy buenas tardes, señora Presidenta, diputadas, a los presentes y a todos aquellos que nos ven a través de las plataformas digitales. Mi nombre es Clemencia Gallardo Vázquez y estoy muy feliz de permanecer a este Parlamento de Mujeres y muchas gracias. Durante muchos años muchas mujeres han callado una violación a sus derechos que les han impuesto muchos médicos y que la influencia de estas decisiones que ellos toman por su corta edad ha afectado a lo largo de su vida. Se quedan sin este método anticonceptivo permanente solo por la ideología de médicos que opinan que tienen edades muy cortas para tomar este tipo de decisiones. Es poco justificable los comentarios de los médicos ya que una mujer o joven que acude a un especialista para realizar esta intervención quirúrgica es una mujer informada, capaz, decidida y consciente de todas las consecuencias que esto conlleva y siendo esto probablemente la más recomendable en su vida. A lo que muchos médicos se niegan a realizar este tipo de intervenciones, ya sea porque para ellos no es recomendable o incluso por ideales religiosos, provocando una maternidad obligatoria en mujeres que ya están decididas en esta opción. Esto no solo afecta a aquellas que no quieren tener hijos, aquellas mujeres jóvenes que no quieren o no desean tener hijos, sino también aquellas madres con hijos que son jóvenes y aún así les niegan esta oportunidad. La edad de una mujer no debería de ser impedimento para tomar este tipo de decisiones, siempre y cuando ésta sea mayor de edad y libremente tenga capacidad para decidir si esta cirugía es lo más recomendable para su vida. De acuerdo con la NOM, es 005-1993 de los servicios de planificación familiar, en su apartado 6.5.7, en sus lineamientos generales para la prescripción. En su último párrafo, este apartado nos dice que la edad, bueno, en resumen nos dice que al cubrir todos esos requisitos, la edad y la paridad de una mujer no deberían ser factor de contradicción del método. Los médicos le deberían proporcionar las ventajas y desventajas de este tratamiento, más no imponer lo que ellos creen más recomendable y mucho menos negarse a realizarlo cuando éste es de manera gratuita. Por lo que esta iniciativa de modificación al artículo 62 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo e incluso permite incluir un párrafo donde se especifique que sea un derecho de la mujer que se le sea respetada la decisión de ligarse aun cuando ésta sea joven y mayor de edad y ningún médico de hospital público se niegue a realizar este procedimiento, solo guiándose de sus ideales como persona y no como profesional. De igual manera, esta práctica de imponer las ideas sobre las mujeres va en contra del artículo 1 constitucional en el párrafo 5 que dice, en pocas palabras, queda prohibida toda discriminación por origen étnico, nacional, el género y la edad, entre otros que atentan contra la dignidad humana y tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo que imponer obstáculos para realizar la ligadura solo por la edad es un tipo de discriminación. Por lo que esta propuesta está a favor que se respeten los derechos de las mujeres y jóvenes a decidir sobre su cuerpo sin que sean disuadidas o que tengan obstáculo alguno. Esta adición al artículo 62 de la ley de salud en el estado de Quintana Roo permite que las mujeres jóvenes puedan ser ligadas solo si éstas lo desean, sin importar la cantidad de hijos que tengan o simplemente si la mujer decide no tenerlos. Por lo que el párrafo agregado quedaría de la siguiente manera. Toda mujer joven que acuda a un especialista en la materia para realizar el procedimiento de oclusión tubaria bilateral se les proporcionará información sobre las ventajas y desventajas, siempre respetando su decisión y sin ser juzgadas y discriminadas por su edad y no prohibirles el acceso gratuito y eficaz a este método. Esta modificación no solamente permite la autonomía sobre cuándo y a qué edad realizarse este tratamiento, sino también aboga por el bienestar de una mejor calidad de vida para la familia y sobre todo sobre anatomía sobre el cuerpo de las mujeres. Muchas gracias y realmente espero que esto sea aprobado, ya que es algo que muchas han pasado y que muchas han callado. Les agradezco por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.